Hola Jope, a mí no me espera la muerte, solo la vida sin vida, la tristeza que se piterna ronda mis noches que nunca se ascendía, a mí solo me espera la rabia vacía furiosa de no ser, para mí la nada marchita que triste se posa frente a mis ojos ciegos, un ángel de alas rotas y pies descalzos camino al cadalso de barro frío a mí solo me espera el vicio de agonizar desnudo, agrietado, roto de desesperanza a mí solo me queda esta tristeza rondando las horas de un reloj sin manecillas, de calendarios vencidos cubiertos de cruces a mí solo me restan las ruinas de una ciudad que se despeña bajo la lluvia de un enero cualquiera el llanto de sus grises edificios incapaces ya de esperar la aurora o el calor del sol que iracundo se esconde tras las grises nubes de un cielo metálico a mí solo me espera la horca de unos brazos invisibles, insostenibles para un cuerpo erogoso a mí solo me espera un hombre extraviado, un camino cubierto de polvo y agonía a mí solo me queda acariciar la tristeza, hacerle el amor a la nada, al vértigo del vacío en el seco corazón 2 1 2